Dirigentes de diversas órdenes religiosas participaron en la exposición efectuada por parte del equipo de la Dirección Regional de Senapred. El objetivo del encuentro fue dar a conocer el rol que cumple el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Una reunión expositiva respecto de las misiones, objetivos y tareas que cumple Senapred en el contexto de la región. Esta se realizó a los líderes de las distintas creencias religiosas, tanto de las comunas de Osorno como de Puerto Montt. En ese contexto les informamos cuál es nuestro rol, qué es lo que hacemos, cuál es cómo nos vinculamos y cuál es nuestra presencia en las distintas escalas, vale decir, a nivel regional, provincial y comunal y estimamos que la percepción fue positiva, generamos esa duda que es interesante y por sobre todo creamos un vínculo con la comunidad. La actividad fue organizada por la Ceremi de Gobierno a través de la Secretaría General de Gobierno y permitió además que los dirigentes tomen conocimiento de los proyectos que están a su disposición para las postulaciones.